Estimados hermanos y hermanas, yo les doy la más cordial bienvenida a esta pequeña meditación con la Palabra de Dios para hoy. Lo encontramos en Nehemias, capítulo 9, versículo 20. Tú enviaste a nuestros padres tu buen Espíritu para instruirles. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 14, versículo 26, Jesús dice, El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Amén. Este libro es un milagro. Es un símbolo de la unidad desde más de 290 años. Fue fundado en la Iglesia Morrava por el conte Niklaus Zinzendorf, que buscaba una Palabra de Dios para cada día. Creemos que esta búsqueda es inspirada por el Espíritu Santo y que cada palabra bíblica tiene un mensaje especial para nosotros, para ti, hoy día. Este libro yo lo tengo a disposición y se lo enviará, enviaré gratis si tiene ganas. Este libro realmente es un símbolo de la unidad. Porque como miembros de una Iglesia cristiana pertenecemos todos y todas a la Iglesia Invisible de Cristo, que incluye a todos sus hijos y hijas de Dios. Somos unidos en la misma fe y la misma esperanza. Necesitamos fortalecernos mutuamente en estos días. Estos días extraordinarios, exigentes. Ahora que un virus viaja por todo el mundo, nos fijamos más que nunca en Cristo, que siempre está presente antes que llegue el virus con su bagaje mortal. Cristo nos promete la resurrección en medio de la muerte, la vida y el amor, que son más fuertes que cada enfermedad y cada crisis humana. Pero confesamos que todos en esta vida tenemos miedo y vivimos turbulencias y terremotos emocionales. Somos humanos. Tenemos miedo y estamos preocupados. Vivimos dos movimientos encontrados ahora. El mundo es más chico y más grande que nunca al mismo tiempo. Más chico porque nos encerramos en nuestras casas, seguimos las reglas, nos concentramos a las personas más cercanas y vivimos de día a día. Un mundo chico, ilimitado. Pero nuestro mundo al mismo tiempo es más grande que nunca. El virus golpea a todo el mundo. Las personas, la vida diaria, la economía, todo está afectado. A lo mejor nuestras familias viven lejos, en situaciones complicadas. Nuestras preocupaciones y nuestras oraciones viajan por el mundo entero. El mundo es más chico y más grande que nunca. En este mundo disperso estamos unidos por una red invisible de fe y de esperanza. Orgemos unos por otros y otras. Fortalecémonos mutuamente en el mundo chico y el mundo grande con una sonrisa. Y un saludo a una persona que encontramos en la calle, en el camino, con un mensaje de esperanza a las personas lejanas en otro continente o país. Fortalecémonos, porque nuestra fuerza es de Dios que ha hecho la tierra y el cielo y que estará con nosotros hoy y siempre. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios para nosotros hoy día que nos fortalece? Y termino con la palabra de hoy día, un texto que es de Juan Sosa, que dice, Ven, consuelo de todos y muéstranos el camino. Amén. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios que ha hecho la palabra de Dios que ha hecho la palabra de Dios que ha hecho la palabra de Dios? ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo dice la palabra de Dios que ha hecho 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 la palabra de Dios?